¿Qué tal, qué tal? Saludos desde el disco Rodeo, West City, llevando para ti lo más pesado, lo más norteño. Tan solo porque yo, despierto cada madrugada, escucho una voz en la voz. ¡Lo más grupero! Disco Rodeo, West City, presenta, puro Rodeo. Pues sí, estoy tratando de encontrar una salida, porque este amor que siento hoy, me está matando. Música Eres tú la droga de mi cuerpo, y dejarte ya no puedo, porque eres de mi sangre, una gran necesidad. Que no puedo calmar, aunque seas prohibida, en sociedad. Puedes acabar hasta mi vida, inyectándome escondidas, porque no puedo evitarlo. Que de ti miedo me da, cuando te quiero amar, y una sobredosis me pueda matar. Música Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra, tantas cosas me provocas, cuando hacemos el amor. Eres peligro, eres un mal, eres veneno, amante, pasión de fuego, que consume mi interior. Mi venas ya, las tengo que inyectar, de ti yo necesito más. Música Estoy tratando de encontrar una salida, porque este amor, porque este amor que siento hoy, que siento hoy, me está matando. Música Necesito saber a quien voy a querer, estoy lleno de dudas. Música No sé qué voy a hacer, con este absurdo amor, tengo miedo a perder. A la mujer que me da su amor, su pasión, su ternura. Cambiarlo todo por una ilusión, sé que es una locura. Música Con un asiento perderme, en su amor, su pasión me domina. Y ella despierta la fiera, que traigo en mi pecho dormida. La otra me abriga, en sus brazos me calma, la que siempre soñé que me amara. Música No sé qué voy a hacer, no las quiero perder, necesito el amor, el calor de las dos. No podría vivir sin ellas, no podría dejar de quererlas. No sé qué voy a hacer, no las quiero perder, necesito el amor, el calor de las dos. No podría vivir sin ellas, no podría dejar de quererlas. Yo quisiera tener para siempre su amor, no las quiero perder. Yo quisiera tener para siempre su amor, pero no puede ser. Música Duele ver que con fialdad me has engañado, duele ver que mi dolor no te ha importado. Fuiste cruel, cruel que ya no siento el corazón. Me enamoré, de esa cara de ángel que fingiste ser. Y que de mis sueños serás la mujer, aprovechándote de mi querer. Desconfío del amor, siento que todas me van a hacer lo mismo. Música Me desquito en la mujer, que sin culpa me ha entregado su corazón. Porque no puedo querer, porque ya no he podido ser yo mismo. Música Siento que cualquier mujer, no se acerca a mí con buena intención. Música Y he llorado tu amor maldito, que me mata y sigo vivo. Música ¿Por qué tenías que ser tú? Música 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 El llanto solo fue, por causa de mi error, aprendí a llorar, pero no a rogar, vete ya, ofreces tu amor, no me causes más dolor, vete ya, te lo vuelvo a repetir, lo tendré que admitir, me equivoqué contigo, encendiste mi corazón, con tus falsos juramentos, solo quiero una razón, dime una respuesta, es porque me dejas el alma ardiendo, y tu sabiendo que por ti yo muero, me pregué de tus mentiras, de tus falsedades, y solo supieras que han sido fatales, las cosas que me hacen. ¿Qué más quieres de mí, si a todo te di? Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor, ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di, por tan solo un minuto, por tan solo un poquito, de tu gran pasión, ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento, si en cada momento, me hiciste feliz ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué es? Siempre, 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 siempre que hablo de ti, te dibujo con mis manos, mis palabras, y sin exagerar, yo les digo a mis amigos, que me amas, se voltean a ver, y me siguen la corriente, día con día. Y murmuran después, estoy loco y vivo en una fantasía Tan solo porque yo, tan solo porque yo, me enamoré de ti en un sueño, y ahora puedo ser el dueño, de una hermosa realidad. Porque yo sé que tú, existes en mi vida, y esto no puede ser, tan solo, tan solo, tan solo una fantasía. Tú sé hasta morirme porque no llegaba Y jamás pensé que me enamoraría algún día Pero llegaste tú, de repente tan sencilla Cambiaste por completo todo el rumbo de mi vida Y llegó el amor Y llegó el amor Como un huracán Arrastrando con todo a su paso Se llevó mis penas y fracasos Y llegó el amor Y llegó el amor Lo trajiste tú No te vayas nunca de mi lado Porque al fin Porque al fin de mi vida estoy En amor En amor En amor Música Fue por haberte fijado En tu enamorado De tanto tiempo Estaba de ti ilusionado Tan desesperado Buscando tu encuentro Yo creeré Era ser el amor De mi vida La fruta prohibida El más grande anhelo Y yo pensando en ti cada día Sabré que lo haría En cualquier momento Y si Dios Nos vimos un atardecer Y el amor Frotaba por toda mi piel Yo creí En un momento enloquecer Junto a mi Junto a mi Junto a mi Estaba por primera vez Y caminando Charlando a tu lado De ti más me enamoré Y te propuse Que fueras mi novia Me diste por respuesta Un beso con sabor a miel Con noche y la gloria Con ese beso que me diste Con sabor a miel No te arrepentirás Ven a mi lado Ven a mi lado Ven a mi lado Ven a mi lado Ven Toquemos las estrellas Enamorado Soy yo enamorada Tú andamos por la ciudad Tan cerca tu de misa Se cayó de ti Ya no esperemos más Te acabarán las penas Ya verás La luna brillará En la oscuridad La noche en día Se convertirá Cuando tú me quieras De estos cinco sentidos Cantarán Un hermoso poema Que dirá Lo que feliz La vida nos traerá Cuando tú Cuando tú Cuando tú me quieras ¿De qué sirvió Enamorar Enamorar Enamorarme De ti Sabiendo que No iba a funcionar Queriendote más que A mi propia vida Yo te entregué Todo mi corazón Y el destino Nos vino a separar Que ingenuo Fue pensar En la felicidad Porque el destino Ha jugado con los dos Yo no comprendo Cual es la razón Dame una mirada amor Solo una mirada acá Siempre yo te voy a amar Estoy a punto de estallar Estoy a punto de estallar No tengas miedo de llorar Que a tu lado voy a estar Amor 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 Me quedé muy triste cuando te marchaste Y aunque yo te hablé nunca me escuchaste Ojalá alguien quiera todo este cariño Que por no entenderlo tú lo despreciaste Pues sí Todo es diferente cuando estoy contigo Alcanzó la luna y saltó al vacío Un segundo eterno Y estoy en tus brazos Donde nada importa solo nuestro amor Te quiero Porque tú eres fuego y yo soy la leña que se está quemando Te quiero A pesar de todo digan lo que digan pase lo que pase Te quiero Porque tú eres fuego y yo soy la leña que se está quemando Te quiero A pesar de todo digan lo que digan pase lo que pase Lo he intentado Para olvidarme de ti Le he pedido al eterno que me ayude Intenté ya olvidarte y no pude Y es inútil porque tú eres mi obsesión Para olvidar Para olvidar Para olvidarme de ti He buscado un cariño diferente Y es en vano porque vives en mi mente Y por ti Y por ti adelantir mi corazón Toma todo digan lo que digan lo que sea Toma todo de mi Toma todo de mi Toma todo de mi Y hazme muy tuyo Llena de travesuras mi corazón Deja sentir tu aliento Mátame lento Y que en un solo beso Se prenda la pasión Haz mi alma a pedazos Enredame, enredame, enredame en tus brazos Sentir que en el mundo Vivimos solos tú y yo Así debe ser el amor Así quiero vivir mi fantasía Amándonos los dos Desde el atardecer Así que no sorprendan El nuevo día Pues sí Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que no me quieres ya Que resulte muy poco Y no llenaste tu vanidad Yo sé Yo sé Que me vas a dejar Y sin decirme nada Cuando despierte Ya no estarás Yo sé Que no voy a llorar Es que no me pasa nada Si tú te quedas O tú te vas Son las cosas Que la vida Nos viene enseñando A manejar No hay problema No hay herida Quizá un recuerdo Que comentar Son las cosas Que la vida Nos viene enseñando A manejar No hay problema No hay herida Quizá un recuerdo Que comentar No hay problema 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 Y yo Te voy a olvidar Yo sé que no me quieres Ser bien Lo que digo Aunque pretendas Que mi amor Ya 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 No te va Si lo que quieres Es darme Un castigo No te preocupes Porque soy yo Quien se va Desde hace tiempo Sé que lo estabas pensando Vive soñando Que vas a hacerme llorar Solo te digo Te quedarás esperando Y te prometo Y te prometo Que lo vas a lamentar Si quieres saber Si quieres saber Mírame de cuerpo entero Sin ti viviré No te necesito más Si quieres saber Mírame de cuerpo entero Te lo perderás Otro amor No encontrarás Uy daddy Uy daddy Uy daddy Mírame de cuerpo entero Mírame de cuerpo entero Mírame de cuerpo entero Mírame de cuerpo entero Y no te deteneré Haz lo que Tú quieras Sin embargo Recuerda Que yo Estaré aquí En el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que se perdió, claro que se perdió No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más Y si tienes que irte, vete guía Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no puedo decir Y si el viento y sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor No, claro que se perdió, no será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo Seré un buen perdedor, el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Oh, 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 oh No, claro que se perdió, no será la primera vez Tú, te adueñaste de mí, y no he podido de mí arrancarte Tú, vives en mí, y no he podido de mí borrarte Como ave del amanecer, has volado y no te he vuelto a ver Ya no aguanto más este dolor, te lo imploro, regresa mi amor Como llama que en el corazón, que no quema ni me da calor Como llama que dentro de mí, no se apaga si no estás aquí Pues sí Tómame en tus brazos, embriágame de amor, llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía, y dame un beso sin fin Quítame el amiento de tanto amar y amar, y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente, borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que es exata Hazme olvidarla, por favor Creí en ti Y acabaste con mi corazón Al saber que era falso tu amor Mataste mis ansias, anhelos y mi ilusión Lo contredudí Después de amarte con tanta pasión Después de darte de mi lo mejor Me pagues con tantas mentiras Con tu traición Vete, ya nada quiero de tu amor Vete Vete Para mí has muerto desde hoy Vete 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 Ya no me importa si te vas Espero que encuentres a alguien que como yo te amo te pueda amar Vete Vete Yo sé que te arrepentirás Porque hay un proverbio que dice Quien a hierro mata así morirá Te quiero mucho Te lo digo llorando Pero sé que tu vuelo No podré detenerlo No podré detenerlo Quiero decirte Que dejas un corazón Con una pena de amor Con una pena de amor Con una pena de amor Y un frío en el alma Porque sin tu amor Soy un hombre infeliz Soy un pobre diablo Porque sin tu amor Porque sin tu amor Porque sin tu amor Ya no hay luna ni sol Que acompañe mi pena Porque sin tu amor Porque sin tu amor No podré resistir Un día más sin ti Fue decirte Fue decirte Besar otra boca Besar otra boca Busqué mil amantes Pa' olvidar tu amor No fue suficiente No fue suficiente No fue suficiente No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote El resto de mi vida Ni comiéndome A besos mil amantes Ni tomándome Toda mi cantina ¡Veci! 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 Porque juraste Porque juraste Porque juraste Que me querías Todo fue un juego Una mentira No te importó Que yo sufriera Ni que algún día Cuéntame diera Yo que fui tu diversión Un amante de ocasión Y con tus crueles caricias Me mataste Tararaste la ilusión Mentiras Todas fueron mentiras Los besos que me dabas Y lo que prometías Mentir Mentir Mentiras Tus caricias fingidas Y yo tonto te daba Todo lo que querías Mentiras Que ya nunca se olvidan Y que no se perdonan Y que no se perdonan Ya jamás en la vida Esas mentiras No puedo creer que a mi edad Hay veces Hay veces que aún teniendo la baraja Con una carta Pierdes la partida Y muchos de los juegos de las cartas En algo se parecen a la vida Confiando en las promesas de tus ojos Confiando en las palabras de tu boca Contigo le aposté a una sota de oro Y terminé Y terminé Por ser un rey de copas Traigo una tercia de penas en el alma Por la pintilla de mentiras Que dijiste Ya tengo un pocar de amantes Y no bastan Para olvidar el par de noches Que me diste Pues sí Para qué volver A abrir las heridas Si he llorado tanto Si he sufrido tanto Desde tu partida Para qué volver Para qué volver Si hay remordimiento Existen rencores Y esas son las hojas Que no se lleva el viento Desde aquel día Que me hiciste tanto daño Y que burlabas Que mi amor en otros brazos Ahora vuelves Con el alma hecha a pedazos Porque el amor En quien confiabas Te engañó Desde aquel día Que te fuiste Sin clemencia Cerré las puertas De mi pobre corazón Te hice fuerte Al dolor Que da la ausencia Porque mi orgullo No perdona una traición Que podré decirte En el corto tiempo En que se vive una ilusión Que podré dejarte Tan pegado al alma Que se quede allí En tu corazón Yo no pretendo enseñarte Lo que es el mundo Me falta también Pero vale la pena Disfrutar cada día Porque me has regalado El privilegio de amarte Si lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas Y si no llega Lo que esperabas No te conformes Jamás Te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides De Dios Pero sobre todas las cosas Como te quiero Mi amor El privilegio de amarte Always on a Friday night Cowboys And cowgirls Dance till early morning light Por la frontera Viernes es puro bailar Cowboys Y cowgirls Bailan Hasta madrugar One step Two step Three step Four Come on everybody Get on the floor Dance Y'all dance The cowboy cumbia Un, dos, tres, cuatro Pasos Quiero ver a todo mundo Bailando Bailen, bailen, bailen Cowboy cumbia Ride, ride, ride Giddy up Ride, ride, ride Giddy up Arre, ride, 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 ride Cumbia, cumbia, un, dos, tres. Way down on the border, always on a Friday night, cowboys and cowgirls dance till early morning light. Por la frontera, viernes es puro bailar, cowboys y cowgirls bailan hasta madrugar. One step, two step, three step, four, come on everybody get on the floor, dance with y'all, dance the cowboy cumbia. Un, dos, tres, cuatro pasos, quiero ver a todo mundo bailando, bailen, bailen, cowboy cumbia. R-R-R-R-R-R-Giddy-up R-R-R-R-R-R-R-Giddy-up Array-ay, ya giddy-up Array-ay, ya giddy-up Cumbia, cumbia. Cumbia, aquí diría, un, dos, tres. Música Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo A bailar mi cumbia, aquí ando un poquito borrachito Pero este friquito no me trumba Música Música Mira, mira, mira como bailo yo Bailo yo, bye bye bailo yo Mira, mira, mira como bailas tú A dejar que el mundo rebe Y a gozar mientras se puede A dejar que el mundo rebe Y a gozar mientras se puede Música Música Desde que te vi, vaquero guapo Me voy sospechando que ya te quiero Porque así vaquero te ves muy macho Y si me ves dar hasta el cielo vuelo No quiero que sientes que soy lanzada Porque te confieso lo que te quiero Es que tú me tienes enamorada Y sueño que duermo junto a tu pecho Me han enamorado tus ojos Me han enamorado tus labios Me han enamorado vaquero También tus botas y tu sombrero Te quiero vaquero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Tómame tus brazos y baila conmigo Hazme que me sienta Que flota en el aire Al sentir tu cuerpo bailando conmigo Te quiero, vaquero Te quiero, vaquero Te quiero, vaquero Tómame tus brazos y baila conmigo Es que yo no puedo sacarte de mi alma Y si no te tengo a ti a nadie quiero ¡Cumbia! 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 ¡Jejeba! ¡Jejeba! ¡Pues sí! Yo tengo una novia que cuando camina Mueve sus caderas, ay como me anima Yo tengo una novia que cuando camina Mueve sus caderas, ay como me anima Y cuando se agacha me quedo mirando Sus hermosas piernas y le digo cuando Y cuando se agacha me quedo mirando Sus hermosas piernas y le digo cuando Y cuando se agacha me quedo mirando 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 Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y que da cosquillita Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y que da cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas Chiquita, ¿qué te parece si me das y te doy confianza? Las mujeres son guapas y hermosas, conocen la flecha y se ven desastrosas Yo quisiera ser como esa flechita, pa' meterme al alma de las muchachitas Yo quisiera ser como esa flechita, pa' meterme al alma de las muchachitas Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha y todo por culpa de esa flechita Ahora Pancha está con tremenda pancha y todo por culpa de esa flechita Ahora Pancha está con tremenda pancha y todo por culpa de esa flechita Chiquita, ¿qué te parece si me das y te doy confianza? Chiquita, ¿qué te parece si me das y te doy confianza? Chiquita, ¿qué te parece si me das y te doy confianza? Chiquita, ¿qué te parece si me das y te doy confianza? Chiquita, ¿qué te parece si me das y te doy confianza? El tau tau, el tau tau, de medio lado, aturrucao El tau tau, el tau tau, el tau tau Hace tiempo que mis amigos y yo Fuimos un verano a la orilla del mar Algo me pasó y no he podido de mí me he hecho borrar Son de esas cosas que nadie quiere de su mente olvidar Me acosté en la arena y vayó a descansar En las noches aquellas de música y de bar Cuando de repente una pelota a mí me vino a despertar Hubiera querido que un árbol me hubiera sido en realidad Se acercó hasta a mí y asombrado quedé Era una diosa convertida en mujer Y esa noche fue cuando bailé con ella yo me enamoré Lástima que el verano no duró lo que pensé El tiempo pasó y la fui a buscar Ya no era verano pero fui al mismo lugar Con tristeza vi que no había nadie y me iba a regresar Son de esas cosas que nadie quiere de su mente olvidar Cuando estaba a punto ya de regresar Una linda voz me llamó papá El tiempo era pensarlo yo venía buscando a tu mamá Y al mirarla supe que ella tampoco me pudo olvidar La linda voz me llamó papá En verano fue cuando yo he sido más feliz En verano he sido el hombre más feliz